Lloras, lloras, mira como lloras Oye serpiente, a mi tu no me mientes Sufres, sufres, mira como sufres Cuidado serpiente, no andar nadie lo siente Eso es, naveganos para ti Lloras, lloras, mira como lloras Oye serpiente, a mi tu no me mientes Sufres, sufres, mira como sufres Cuidado serpiente, no andar nadie lo siente En el paraíso, yo callé tu hechizo Y apareciste entre las flores